Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo instalar y descargar aplicaciones en tu Moto G35. Primero vamos a entrar en la aplicación que se llama PlayStory, ¿vale? Entrando aquí en PlayStory es donde vas a descargar tus aplicaciones. Si entras en PlayStory y no te sale como me sale a mí, te sale aquí un botón verde o azul que te dice iniciar sesión. Significa que todavía no tienes una cuenta Google en tu Moto G. Entonces tendrás que buscar en YouTube porque hay muchos tutoriales ahí de cómo crear una cuenta Google. Te tienes que crear una cuenta Google, iniciar sesión con la cuenta Google en tu Motorola y luego aquí le damos en buscar. Venimos a este buscador y escribimos aquí la aplicación que queremos descargar. Por ejemplo voy a descargarme el Instagram. Aquí le doy al Instagram y le doy instalar. ¿De acuerdo? Se va a descargar e instalar automáticamente el Instagram. Ya no tienes que hacer nada más y ya estaría chicos. Si te ayudé por favor no te olvides de poner me gusta al video, suscribiros al canal y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.